Cartas de Dorrego En 1827, Manuel Dorrego asumió por segunda vez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un año más tarde, Juan Lavalle lideró el golpe unitario que lo desalojó del poder. El gobernador trató de organizar una resistencia. Pero el 13 de diciembre de 1828, fue capturado y condenado a muerte. Conociendo su destino final, le pidió a sus captores que le permitieran escribir una serie de cartas a su mujer, hijas y amigos. El archivo atesora los escritos realizados de su puni y letra en estos dramáticos momentos. A su amigo Miguel de Ascuénaga. Señor Don Miguel S. Ascuénaga, mi amigo y por usted a todos. Dentro de una hora me intiman debo morir. Ignoro por qué. La providencia así lo ha querido. A Dios, mis buenos amigos, acuérdense ustedes de su Manuel Dorrego. A su esposa, mi querida Angelita. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado. A sus hijas, sed católicas y virtuosas, que esa religión es la que me consuela en este momento. Los unitarios creyeron que matando a Dorrego acabarían con los federales de la provincia de Buenos Aires. Todo lo contrario, por décadas los alejó del poder. 200 años de historias destacadas. 200 años de historia, memoria y derechos. 200 años de historia, mi querida, 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 mi querida,